Muy buenos días, es un gusto para el Gobierno Departamental de Rocha recibir al Ministro Robert Boubier, Ministro de Ambiente, con su equipo técnico integrados por Luis Anastasia y Gerardo Evia. Nosotros también acá con la Ingeniera Laura Pereira, Ingeniera Hidráulica del Gobierno Departamental de Rocha, para trabajar sobre temas en conjunto. Es notorio que Rocha tiene 7 áreas protegidas nacionales, del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que eso nos genera una permanente comunicación y trabajo conjunto con el Ministerio. Además, obviamente de ello existen diversos temas de tratamiento, ajenos a las áreas protegidas, pero siempre vinculadas a los temas ambientales, que bueno, aprovechamos a hacer una apuesta al día para tratar de lograr avances concretos. Estuvimos hablando, obviamente, de temas para hacer un seguimiento, de cómo se viene realizando el seguimiento de la defensa costera de Costa Azul, hablando del tema del saneamiento en La Paloma, hablando de los accesos al Cerro Verde, y hablando del Cabo Polonio, en lo que es encontrar una salida final al tema de su plan de manejo, que está impugnado judicialmente y que creemos que es necesario desatar y liquidar un tema histórico para tratar en esta Administración, dar un cierre final a todo un proceso que lleva ya más de 30 años. Entonces, bueno, agradecerle a los involucrados su visita. Vamos a pedirle que el Ministro, que obviamente exprese su visión al respecto de estos temas, y bueno, en algunos casos hemos alcanzado metas importantes, que son puntos de acuerdos concretos para comenzar a trabajar, en lo que es designar responsables para el trabajo jurídico en el manejo del Cabo Polonio, viabilizar un grupo técnico para el acceso al Camino del Cerro Verde, y generar un mecanismo que cree la posibilidad de acceso permanente y diario de personas al área protegida, a través de personal municipal, obviamente esto también en comunicación con el Ministerio de Defensa, y con trabajo conjunto con el Ministerio, y lo mismo también en términos jurídicos para avanzar en el plan de manejo del Cabo Polonio. Bueno, buenos días, muchas gracias por estar, muchas gracias Intendente por recibirnos en esta reunión, que nos parece muy importante, y sobre todo hacerla en territorio. Si bien habíamos tenido la visita del Intendente la semana pasada, por algunos temas puntuales, nos pareció importante venir con el equipo técnico, en efecto de ir avanzando en esos temas que, a veces la voragen de todos los días, hace que vayamos postergando, y el tiempo va pasando. Nos parece importante marcar la agenda que marcamos hoy, en el sentido de empezar a trabajar sobre todo en el acceso al Cerro Verde, en el cual, como bien decía el Intendente, ya hemos marcado un equipo técnico que empieza a trabajar para guardar una solución prontamente. El hecho también de Costa Azul, que es algo que ha estado en la prensa y demás, nos pareció importante venir a analizar con la Intendencia el tema de seguimiento que estamos llevando a cabo con respecto a eso, que después le voy a pedir al técnico que dé un poquito un informe, un breve informe en qué situación estamos con respecto a esto. También el tema de Cabo Poloño, sin lugar a dudas, está el director Gerardo Evia también, que después nos va a dar un pequeño informe de qué es lo que estamos haciendo con respecto a Cabo Poloño, qué es lo que tenemos previsto, y sobre todo la decisión de la apertura del plan de manejo. Es una decisión que ya hemos tomado, de abrir el plan de manejo, de empezar a trabajar con respecto a eso, trabajando, por supuesto, con la Intendencia, bueno, encomunadamente, para ver qué solución podemos dar, una solución que tenemos que llegar, indudablemente tenemos en este año poder llegar a una solución concreta, para así no seguir con este problema que tenemos con respecto a Cabo Poloño, con el tema de juicios y demás, y a su vez dar soluciones a problemas ambientales que tenemos que dar, obviamente, como es el tema de saneamiento y demás, que ahora el director va a decir específicamente qué es lo que tenemos previsto para eso, en cuanto a asignación de recursos, en cuanto a lo que estamos haciendo en cuanto a medidas de mitigación y demás. Así que, por nuestra parte, es lo que estamos haciendo en todo el país, estamos recorriendo, estamos yendo a territorio, y estamos buscando acuerdos, porque nos parece que somos conscientes, y así lo estamos haciendo en todos lados, que dialogando y poniendo fechas y concretando las cosas de que vamos a seguir a las soluciones. Así que yo le pediría ahora a Ingeniero Anastasía, que nos informe un poquito en qué situación está el tema de Costa Azul, para así dejar bien claro cuál es la situación actual. El Ministro ya agradeció el recibimiento que tuvimos con el Intendente acá, pero yo le quiero agradecer personalmente por la amistad de año que nos convoca también. Bien, en el caso de Costa Azul, esto es algo que se inició en el año 2020, en un trabajo conjunto con la Intendencia de Rocha y el Ministerio de, en aquel entonces, el Ministerio de Vivienda, realmente, el Ministerio de Medio Ambiente, pero vamos a decir el Ministerio, ante un pedido de los vecinos que estaban siendo afectados por el tema de la erosión que ocurría en ese sitio de la playa de la costa de Rocha. Ahí se estuvo trabajando en conjunto, intercambiando ideas, proyectos, posibilidades de aplicar algunas medidas de protección de la erosión costera, hasta que se consultó incluso a Linfia y se llevó a una definición de un proyecto ejecutivo que se aplicó y que a raíz del grupo de trabajo de seguimiento que se está realizando, ha dado un resultado positivo porque obviamente el perfil de playa ha mejorado sí se ve algún enrocado, pero es que han ocurrido algunos eventos muy extraordinarios desde el punto de vista de la dinámica oceánica. Lo cierto es que si en aquel momento no se hubiera actuado y no se hubiera ejecutado la obra, Costa Azul en este momento sería igual que Aguadulce o Baliza por el derrumbe de las viviendas que iban a ocurrir ahí. La playa sigue existiendo, la playa sigue participando gente en el verano, así que no le vemos en ese sentido un efecto negativo. Te agradezco la pregunta porque capaz que nos permite extendernos en el desarrollo del tema. Nosotros evaluamos todos los puntos, no es que dejemos o que hayamos descartado los puntos, no es que hay algún iluminado, ahora se le ocurra decir, no, ahí tuvieran que poner cerca de captura en lugar de enrocado. Me resulta bastante extraño que piensen que en el Ministerio no tenemos la capacidad y la experiencia y el conocimiento como para haber evaluado todas las posibilidades. En ese lugar es imposible, tal y como estaba antes Costa Azul, era imposible colocar cerca de captura en ningún sitio, porque con cualquier subida de nivel era todo playa inundada, cualquier subida, cualquier vientito, era todo playa inundada. Es más, no se podía circular. El estado anterior a cuando se hizo la obra por la intendencia, la ejecución de la obra por la intendencia de Rocha, el estado anterior de Costa Azul, parece que la gente tuviera memoria corta, digo, porque uno se acuerda cómo estaba. Era, cada privado actuaba por sí y ante sí desarrollando una serie de obras que pensaba que podía resultarle a él y resulta que provocaba una mayor erosión por lo que estaba en el costado. Entonces, eso era lo que formaba esa especie de mini penínsulas con golfos hacia atrás. Y eso es lo que se revirtió con esta obra. Las cerca de capturas funcionan en determinado sitio y en determinado tipo de localización. No es en cualquier lugar de la playa que colocando esa captura se conforman en médano. Ahí, en la zona de Costa Azul, ojalá hubiera sido una buena solución colocar la cerca de captura porque hubiera sido mucho más, incluso mucho más económico realizarlo. Pero es imposible. Desde el punto de vista de la dinámica costera, si ahí ya no existía médano, es imposible construir médano con cerca de captura. Eso sería una, no sé, una idea muy poco práctica porque se la llevaría a las cosas. El primer temporal que ocurre se lleva a la cerca de captura que se pueda colocar ahí. Al tema Cabo Poloño y a su gestión, específicamente los temas que se hablaron hoy son, y que vamos a recorrer con el Ministro hoy, tareas que se han hecho para restauración del cordón dunar en Cabo Poloño con una inversión que realizó el Ministerio a través de un proyecto del Fondo Mundial para el Medio Ambiente de construcción de más de 4.000 metros de cerca de capturas, una inversión de aproximadamente 50.000 dólares, cuyo objetivo es reconstituir el cordón dunar en la costa de Cabo Poloño, que de hecho, bueno, ya vemos que están funcionando, eso se está haciendo con participación de los privados y el propio Ministerio en las distintas áreas, y bueno, es una de las cosas que vamos a ver hoy que afortunadamente hemos podido realizar. A su vez, hemos anunciado y acordado la disposición de recursos también con fondos del Fondo para el Medio Ambiente Mundial para establecer un plan maestro para el saneamiento de Cabo Poloño que establezca las posibilidades y los sistemas más adecuados para poder hacer el saneamiento de las distintas viviendas en Cabo Poloño y cuáles son esas posibilidades para luego pasar a un proyecto ejecutivo que efectivamente pueda desarrollar esa tarea. Y la última cuestión es que estamos próximamente anunciando pliegos para la licitación de la corta de los pinos que está previsto en el plan de manejo la remoción de los bosques que interrumpen la dinámica natural de dunas que en el plan de manejo prevé la remoción de hasta 800 hectáreas de bosques de pino para permitir la restauración del sistema dunar de Cabo Poloño y el Ministerio va a comenzar licitando la corta de los pinos que están en propiedad de los predios del Ministerio que son aproximadamente unas 350 hectáreas recursos que se van a vertir posteriormente a eventualmente mejorar el saneamiento y o también a continuar con el proceso de restauración dunar en el Cabo Poloño Estamos creando un equipo técnico a efecto de la regularización de lo que son todas las viviendas en cuanto a Cabo Poloño También estuvimos hablando del tema de saneamiento de la Paloma en el cual también quedamos comprometidos en que nos van a llegar un proyecto para que nuestra Inagua nuestra dirección de Inagua también pueda también expedirse con respecto al mismo También el Intendente el otro día estuvimos reunidos y hoy también los conversamos el hecho del Florífico Copayán que bueno está creciendo en cuanto a su aumento de faena y demás desde el Ministerio desde la Intendencia la Intendencia por supuesto preocupada en el sentido de que bueno es una industria departamental y está creciendo y bueno desde el Ministerio estamos acompañando a la empresa en cuanto a la formulación de la disposición final de fluentes acompañando este crecimiento y acordando medidas a futuro con plazos acotados así es lo que tenemos que informar con respecto a ese tema Bueno comento porque quizá el Ministro de Ambiente habló ahora del tema de saneamiento y ustedes puedan no entender muy bien porque hay una iniciativa nacional de saneamiento como la Intendencia lleva adelante en realidad el gobierno departamental preocupado por la temática de saneamiento en La Paloma para comenzar el proceso de saneamiento con temores naturales y fundados de que un proceso macro que es para 61 localidades en todo el país no lograr un aterrizaje a tiempo nosotros solicitamos a una empresa la realización de un proyecto que va encaminado por el mecanismo iniciativa privada que difiere del proyecto nacional y que es más amplio y más ambicioso llega a la zona que en realidad es la más poblada de la localidad y es la zona obrera popular que es el barrio Parque y que allí se genera obviamente la cantidad mayor de fluentes domiciliarios para su tratamiento y a su vez el proyecto departamental contempla la realización de pluviales algo que no está contemplado en el proyecto nacional que es saneamiento puro y duro y nosotros queremos que los pluviales para el caso de La Paloma por ser un balneario para evitar la mezcla de aguas y que en definitiva pueda haber peligro de su llegada a la playa que es en definitiva el recurso que tenemos que conservar en términos ambientales y hasta también si se quiere mezquinamente en términos laborales en términos de producto turístico sería un proyecto más claro más caro obviamente porque el gobierno departamental se tendría que hacer de los pluviales hacer cargo de los pluviales hecho que necesitaría una financiación especial pues un monto muy alto de dinero y que estamos dialogando con la oposición para el apoyo a ese proyecto que obviamente tendría que ser una forma financiada a largo plazo que excede este periodo de gobierno dejo por acá simplemente para darles el marco de por qué estábamos hablando de saneamiento diferente del proyecto nacional y abrimos a la ronda de preguntas a los periodistas preguntamos sobre saneamiento punta del piano un asunto que ha motivado una reunión muy importante el año pasado y representante del Ministerio de Ambiente alguna serie de ese tipo que se plantearon en ese asunto con condiciones de responder al tema no sé respecto a saneamiento punta del diablo que es algo un tema que nos ocupa y nos preocupa hace bastante tiempo hay un plan general y hay un estudio general que se está realizando por parte de DINagua y todavía nos han llegado a alguna conclusión definitiva pero se está trabajando en el tema lo que sí es cierto es que últimamente ha habido algunos problemas que son notorios de descarga de aguas servidas en la propia playa y eso el Ministerio y la Intendencia han estado actuando para revertir la situación y tratar de mejorar el sitio les pregunto ¿vales opciones de saneamiento o tratamiento de aguas domiciliarias en la perspectiva del punta del diablo vales propuestas diferentes a todos ellos consultativas en algún momento en algunas reuniones? Sí es lo que comenté que es estar trabajando pero en el tema de DINagua de la Dirección Nacional de Aguas directamente y con la Intendencia de Rocha para tratar de buscar una solución no es una solución única ni es una solución fácil pero se está tratando de llegar a una solución El tema de saneamiento que también en el caso de punta del diablo por su conformación geográfica incluye obligatorio y necesariamente los poluviales es un proyecto que no se va a desarrollar en principio pero es la visión de OSE sobre los moldes del saneamiento tradicional sino que serían saneamientos alternativos con lógica domiciliaria prácticamente en la visión de OSE pero de todas maneras es un proyecto muy duro económicamente porque requeriría una inversión de unos 20 millones de dólares que hoy día es complejo para digamos obviamente sustentarlo del gobierno nacional y del gobierno departamental más aún y tenemos un problema ya endémico que solamente se va a liquidar el día que podamos demoler las construcciones en la zona fiscal que obviamente son responsables de la primera línea de descargas directa hacia el mar y en este momento yo lo comentábamos con ellos tenemos 53 demoliciones en marcha luego de ganar una acción de amparo en la Suprema Corte de Justicia que pudimos seguir adelante con estos juicios y obviamente hoy día estamos transitando la parte probatoria de estos juicios para lograr tengamos en cuenta que obviamente generalmente en la zona primera línea de Punta del Diablo existe gente con un poder adquisitivo que le permite contratar abogados de Fuste y entonces se generan toda esta suerte de dilaciones procesales que son naturales y para quienes somos operadores del derecho estamos acostumbrados a ellos pero el camino es claro demoler la zona fiscal que va a ser un importante alivio a todo lo que es el tema de estas descargas al mar y además la voluntad que luego hablamos ahora tenemos identificado un complejo de vivienda que ha realizado fuerte descarga que hay estudios de sancionar acá es claro el que daña o incumple normas se lo sanciona el caso de la paloma la paloma vieja y barrio parque es saneamiento convencional porque tiene una densidad que le permite una densidad poblacional que le permite trabajar en digamos en un marco de red que hace la cantidad de conexiones digamos asequible no se habían manejado dos proyectos se descartó uno la idea era un emisor subacuático a 3 kilómetros dentro del mar esa fue descartada y sería mediante el mecanismo de piletas sin lugar a dudas al ministerio esto le preocupa y lo ocupa también ahí estamos trabajando con el ministerio de ganadería sin lugar a dudas tenemos unos grupos técnicos trabajando que integra Dinavice y integra también el ministerio de ganadería estamos trabajando en todo lo que tiene agroquímicos y demás se están actualizando protocolos se están viendo normativas y demás pero es un trabajo que es constante y estamos avanzando bastante con respecto a eso de ganadería de ganadería Gracias.